Oye Frank, estos clientes no se deciden por ninguna casa. ¿Y esa onda si le mandamos casas bien perronas? Sí, yo sé, lo que pasa es que son tres los que están decidiendo. Caray, ¿está embarazada o qué? No, la suegra, la suegra se está metiendo mucho en la decisión. Ah, órale. Sí, no, no, ahorita que vengan, vamos a platicar con ellos. Ah, mira, aquí ya vienen llegando. Hey, hola, hola Frank, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola Frank y Rubén, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Hola Frank, hola, ¿cómo están? Hola Rubén, ¿cómo están? Hasta que no le lamentas, oye gritas. Sí, yo soy, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Ya ves con lo que me encanta ver casas. Tenemos la casa preparada para ustedes, pásenme a verla. Gracias Frank. Mira amor, esta pared, me encanta para poder mis adornos mexicanos. Ay, no, no papito. Esta pared está perfecta para que pongas tu colección de Funkle Pops. Tanto que te ha costado juntar tu colección, aquí se miraría hermoso. Mi mamá tiene razón. ¿Qué? Esta es la recámara más fuerte, pásenla para que la vean. Wow, mi hija, mira, este cuarto está en grandote. Wow, está hermoso. Mira mi amor, aquí me pueden caber todos mis zapatos. Ay, no, no mijito. Este cuarto yo pienso que debería de ser para mí. Ya ves que yo me levanto mucho al baño y aquí tiene un baño dentro de este cuarto. Me quedaría perfecto. Deberíamos dejar este cuarto donde estaba mi mamá. ¿Qué? ¿Victorio? ¿En serio? Ya sé cuál es la solución. Juan. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y usted en su casita le conseguimos otra más única. Así que tenga este trabajo. Papito. Romet, enséñale la casa y pon la oferta. Papito. Yes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del reality de Frank Navarro. Recuerden que si quieren comprar o vender casa, llámenos. Soy Frank Navarro Realtor de Casas de Oportunidad Arizona y Next Year Real Estate. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!